Sí, bien Manuel, creo que ya entramos a la fase 3, lo que es la fase de preparación para la competición y bueno, yo creo que gracias a Dios vamos por buen camino, gracias a Dios tenemos un excelente grupo de hombres, de trabajadores, de gente con ganas y bueno, con el día a día de tratar la manera de poder mejorar que es lo que uno busca en cada práctica. Y con esta serie de partidos que se han tenido Lacho, específicamente el encuentro internacional pues ha dejado ahí un buen sabor me parece, no solo en el aficionado sino también en todo el plantel. Sí, es lo que uno le hablaba en la charla previo al partido y durante toda la semana previo a ese partido que los partidos de preparación siempre sirven para no generar dudas, tenemos que empezar a ganar en seguridad, en seguridad en nuestro trabajo, en seguridad para el aficionado, para obviamente los medios de comunicación, seguridad para junta directiva y creo que no se hizo un buen trabajo, pero lo que realmente nos compete a nosotros es municipal y para eso nos seguimos preparando, por eso mismo lleva su nombre, partidos de preparación pero creo que se va por buen camino. Y que esta semana que viene, bueno, usted tiene partido en Huehuay y luego se cierra frente a Quichea, ¿están confirmados los partidos de preparación? Sí, 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 ha pasado también este partido frente a Choapa, ahora vamos para Huehuay el próximo viernes y bueno, creo que lo de Quichea ya no se va a dar a mitad de semana, pensando un poquito también ya en las cargas, creo que no fue lo más conveniente o no era lo más conveniente ese partido de miércoles y la semana previo a Municipal si ya no vamos a tener encuentros de fogueo porque se corre mucho riesgo, siempre como lo hay en los mismos entrenos, pero creo que es lo más prudente y a jugarlo entre escuadras para estar, como lo hemos dicho desde un principio, sin ningún pretexto frente a Municipal. ¿Se va bien haciendo un balance, el hacho, se va bien en cuanto a la pretemporada, lo que se haya planificado y contento también con la respuesta del grupo de jugadores? Sí, es importante, sí es importante porque todavía esta semana fueron algunos días de intensidad alta, como el día viernes que pasó fue una intensidad alta y creo que tuvimos la, o seguimos teniendo la respuesta que hemos tenido desde un principio, siendo jugadores con mucho compromiso, jugadores con mucho deseo y con muchas ganas de trascender y el lema que siempre hemos manejado dentro del grupo, como se entrena, se juega y creo que se está entrenando de una buena manera, esperaríamos que se siga jugando de una buena manera. Municipal es la mira, será un calendario en el cual pues tengan que jugar de local, primero en el debut y luego pues visitan a Malacaté. Sí, es lo que vale, ya lo decía, es lo que vale para nosotros, seguimos preparándonos, seguimos trabajando para arrancar bien, no somos de los que abren el paraguas y decir que hay que esperar al equipo que suelte, no, no, acabamos con la mentalidad de arrancar desde la primera jornada, que sabemos que va a ser pues competitivo como todos los partidos de local y de visita con la mentalidad de conseguir puntos, sabemos que en algunos se va a lograr, en otros no, pero el equipo por lucha, por deseo, por ganas no se va a quedar. Y analizando el rival del equipo municipal, ¿qué es que se ha podido ver? Los partidos que ha tenido de preparación, los partidos que tiene ahora en la Copa Internacional, ya tuvimos la fortuna de verlos y bueno, yo creo que nosotros siempre enfocado más en lo que pueda hacer o no hacer nuestro equipo que verlo de rival, porque todos los partidos son diferentes, sin embargo es bueno siempre tener una idea del equipo rival y ya tenemos ahí, obviamente, vistos esos partidos, faltan algunos que ellos todavía van a jugar también a nivel internacional y es donde creo, al igual que nosotros, ya van a ir sacando sus conclusiones para ver qué es lo mejor para poder enfrentarnos el 27. ¿Y contento al final, Lacho, con la incorporación también de los jugadores que están subiendo de las canteras? Sí, porque para mí es importantísimo ello, lastimosamente, pues digamos ya gente con recorrido de Xela ya no quedaron, entonces es importante también dejarle un legado al equipo con jugadores que puedan hacer a proyección y la intención mía era que ellos disfrutaran de un partido internacional, que eso va quemando etapas, sé que a algunos es normal, ¿no? que le tiemblen las piernitas, el miedo escénico y uno los ve porque el comportamiento no es el mismo, entonces, pero eso es lo que busco, que vayan quemando esas etapas porque sé que son jugadores en proyección que pueden quedar para el club, que van a ir ganando por calidad un lugar definitivo que así es, pero me agradó porque el mismo marcador también nos dio para que ellos ya sintieran ese rosa internacional. Lacho, suerte y la gente pues está contenta me parece con el rendimiento del equipo en lo que ha ido y lo que se vio precisamente y ojalá pues que eso se mantenga. Sí, es importantísimo para nosotros y como siempre lo hemos dicho también que nosotros somos los grandes responsables para poder invitar al aficionado con resultados ya en el torneo, acá es donde nos compete, pero creo que al margen también del buen resultado frente al jicaral de Costa Rica creo que hubieron goles de muy buena factura, entonces todo eso invita al aficionado, esperemos que el 27 nos acompañe porque solo nosotros podemos fortalecer a nuestra institución superchiva, esperemos el apoyo de todos ustedes para el inicio y durante todo el torneo. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Te cae bien.